¿Conoce qué es modelo de gestión? Iniciamos con la conceptualización y estructuración de un servicio. Las instituciones deben conceptualizar y estructurar un servicio nuevo o existente identificando las necesidades de los segmentos de usuarios y otros actores de interés, determinando la tramitología relacionada con el servicio, el marco legal vigente, los canales de atención, los acuerdos de compromisos de calidad y considerando la gestión de capacidades y recursos. Un servicio debe estructurarse de acuerdo a un esquema y ahora veremos las condiciones básicas para la prestación de servicios. Las instituciones deberán gestionar la infraestructura, el personal, la tecnología, el contacto, el equipamiento, los materiales y todos los elementos considerados básicos para la prestación de un servicio. Las condiciones básicas para la prestación de un servicio se establecen en función de los canales identificados por la institución para el efecto y deberán ser implementadas en conformidad con lo establecido con esta norma, mismo que constituye un instrumento metodológico complementario para la aplicación de los principios generales de la prestación de servicios y administración por procesos. Paralelamente, reconoceremos la recolección y sistematización de datos e información relativos al servicio. Las instituciones deben realizar el registro permanente de datos e información relativos a la prestación del servicio a nivel de oferta, demanda, comportamiento de los indicadores, requerimientos de los usuarios y mejoras registradas. El manejo de información de los servicios debe realizarse en función de buenas prácticas de recolección, sistematización, procesamiento, publicación y difusión de acuerdo a las metodologías para el efecto, emita la Secretaría Nacional de Administración Pública. 5. Gestión documental de la prestación de servicios y administración por procesos. Finalmente, este es el factor que genera a través de toda la gestión documental la institución mantendrá el control de la documentación y sus versiones en conformidad con los parámetros establecidos en la presente norma. Marco legal vigente y herramientas definidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública con la finalidad de administrar de manera integral los procesos de creación, clasificación, gestión, conservación, consulta y disposición final de los documentos que forman parte de la prestación de servicios y administración por procesos. Sin duda, la capa tecnológica de la prestación de servicios y administración por procesos nos permite alcanzar hoy la automatización de procesos y por ello las instituciones deberán llegar al nivel de detalle adecuado para automatizar uno o más procesos de cada servicio, siendo necesario pero no suficiente tener los procesos diagramados. Deberán también identificarse los requerimientos y aquellos aspectos que requieran los procesos automatizarse y sus conexiones con otros sistemas.